El campo es una cosa que o te vicia o te echa para atrás. Es sacrificado. En los momentos más duros te llegas a arrepentir. Pero agradecido. Es cansancio y satisfacción a la misma vida. El campo es libertad. Esa libertad solo la vives cuando trabajas en esto. Es incertidumbre. Aquí cada año es diferente, nunca vas a ver un año igual. Y superación. Son más personas sin luchador, más personas que voy en busca de aquello que quiero, ¿sabes? El campo es vida. Te cambia como persona también. Estreno el lunes a las 3 menos 5.